cómo están mis amigos bienvenidos una vez al canal feliz día tengan todos por aquí bueno mis amigos el día de hoy me encuentro aquí afuera de la tienda de dólar general les voy a estar compartiendo unas ofertas vamos a hacer una revoltura de ofertas aquí una oferta es para que la realicen el sábado otra oferta solamente es válida el día viernes y también les voy a estar ahí incluyendo algunas cositas que también o ya sea que puedan comprar el día de hoy el día de mañana o si ustedes se quieren esperar hasta el día sábado que es cuando nos ponen el cupón de gasta la cantidad de 25 dólares le rebajan 5 dólares de su compra lo pueden hacer también vamos a meter ahí como les digo una oferta de el game así es que bueno mis amigos vamos dentro de la tienda para compartirles las ofertas y que las puedan aprovechar vayan tomando su tiempo para explorar las ofertas que les voy a compartir así es que bueno pues vámonos y esperamos que encontremos todos los productos en la tienda con lo que vamos a estar comenzando aquí voy a comenzar con las ofertas estas que tenemos a que solamente van a ser válidas el día viernes 16 ok les voy a compartir aquí lo que lo que se ve bueno las ofertas que les podrían convenir a hacer el día viernes nada más van a estar estas las ofertas y llame ubicar los productos y ya les comparto por aquí bueno una de las cositas que están en especial lo que vamos a tener en especial sería el café este el café este dice que va a ser a dos por cinco básicamente dos cincuenta cada uno vamos a ver qué diferencia del precio serían como estos ok este sería el tipo de cafecito del que va a estar en especial regularmente tiene el precio de tres dólares entonces serían como unos veinticinco dólares veinticinco dólares veinticinco centavos de ahorro eso déjame ubicar este otro a ver dice dos por tres dólares básicamente unos cincuenta cada uno vamos a ver el precio de este este tiene el precio bueno aquí es un poquito más que es un dólar de ahorro este cuesta regularmente dos cincuenta lo vamos a tener especial él solamente recuerden por el día viernes a dos por tres dólares o unos cincuenta cada uno estos que tenemos aquí vamos a ver acá tenemos la ahorita vamos a buscar los chocolates y estos que están por aquí la lechera está la leche evaporada vamos a ver esto está súper buena la oferta bueno a mí me encanta siempre cuando sale especial comprarlos déjenme las ubico que déjenme ver cuáles son bueno serían estas no tienen tanto ahorro yo las había visto más caras no sé en dónde déjenme ver si es la correcta sí 12 onzas a ver 12 onzas un dólar 12 onzas si es esta yo no sé dónde las había visto más caras bueno pero estas lechitas sin necesidad de utilizar cupón y nada van a ahorrarse pues 45 centavos les quedaría a un dólar estas son las ofertas recuerden de el viernes nos faltan aquí sería también bueno la que la estos productos vamos a ver que tengo curiosidad de los precios de saber qué precios tienen estos vamos a ver aquí está la foto este del campo sub éstas dice que cuestan unos 75 entonces lo que lo que se ahorraría aquí son 65 centavos por cada botecito ya que aquí están a 5 por 5 a un dólar cada uno esto sería otra cosa las galletas estoy aquí en la de las galletas serían como éstas de estas galletitas son las que estarían en especial 2 por 4 dólares vamos a ver el precio 2 poco todos a 2 dólares cada uno básicamente que se estaría ahorrando casi casi un dólar por estos productos sin necesidad de utilizar cupón para estas compras pueden llevarse lo que ustedes gusten de comprar déjenme saber hay algunas cuentas que recibieron el cupón de 3 de descuento en la compra de 15 yo no lo tengo si usted lo tiene puede meterlo aquí en estas ofertas y llevar pues algo de alimentos que les quedaría pues súper bien para que lo piense ahí vamos a compartirles las ofertas de estas otras que les quería planear miren aquí por todos los lugares muy muy poquitas cosas vean o sea lo que queda del 50 de perdón del este del easter 50 por ciento descuento y la tienda ya está totalmente vacía triste triste este está este año que estuvo la verdad una oferta que ustedes pueden realizar el día de hoy el día de mañana o pueden esperarse hasta el día sábado que obviamente si ustedes hacen cupones o hacen compras el día sábado les recomiendo mejor hacer el sábado sería aquí en los paquetes de papel de el cotonel en esta semana nos va a convenir mucho esas compras puede llevar a ser el morado o del azul el precio es de 5 dólares todavía sigue la promoción esta que nos dice si al gastar usted la cantidad de 15 dólares le van a bajar instantáneamente 3 dólares de su compra entonces aquí si usted se lleva tres paquetes de papel pues ahí ya se completan los 15 dólares verdad se le va a rebajar 3 dólares de la compra y la compra le quedaría en 12 una compra no termina y porque tenemos estos cupones tenemos un cupón digital de un dólar para un paquete para los otros dos paquetes tenemos cupones también que nos salieron este fin de semana que son buenísimos y tienen muy buena fecha de vencimiento así es que vamos a poder realizar varias veces pues esta oferta después de utilizar dos cupones de estos rebajaríamos pues tres dólares en total con el digital y con dos de estos nos va a tocar a pagar por los tres paquetes de papel la cantidad de de nueve dólares divididos entre los tres nos quedan a tres dólares cada uno si usted no pudo hacer la orden de en línea de los productos del escape aquí les queda mucho mejor llevárselos así que comprarlos en walgreens porque en walgreens el escape les quedaría como por 3 75 entonces un poquito más caro pero si se quieren esperar para el día sábado les quedaría súper bien hay un cupón también para este pequeñito que también pueden considerar meterlo en su compra este cuesta el precio de tres dólares y para eso tenemos este cupón que es de 50 centavos en sí solito nos quedaría por 250 lo cual obviamente nos conviene mejor este pero eso es para que si lo quieren meter el día sábado con algún cupón pues estaría súper bien otro producto que les recomiendo mejor esperar para el sábado y meterlo en una compra ya casi con eso arman una oferta con lo que les compartí del papel y esto ahorita les comparto otras cositas más sería en el arm y hammer están a tres dólares hay un cupón de un dólar lamentablemente y nos queda dos antes no lo ponían un poquito más alto pero bueno dos dólares hay unos rastrillos también que pueden meter que les quedan súper económicos dejen buscarlos por aquí en el para estos también tenemos cupón pero ahorita les voy a presentar una oferta que esta les queda súper bien el sábado con puros productos del game estos son los rastrillos que les decía que pueden también meter para el día sábado y miren ahí se juntan lo que es el papel los rastrillos los que más les compartí el jaboncito ya casi completan los 25 dólares para que les quede súper bien ver estos y tal de hombre o el de mujer cuestan tres dólares hay cupón de dos y nos quedan a un dólar estos si ustedes no quieren hacer comprasado se los pueden llevar desde ahorita ahí está vamos a seguir ahora con la compra de los productos de el game esta la recomiendo hacer obviamente para que les quede súper bien el día sábado déjenme les aclaro esto hay muchas personas que la oferta que yo les voy a compartir es para realizar el día sábado con el cupón de gasta 25 te rebajan 5 de la compra y también con la oferta del game ya les he dicho en otros vídeos no sé por qué razón porque este es lo que pasa que algunas personas les funciona que se les juntan los dos cupones a algunas personas no no sé en qué en cuál es este el motivo si usted sabe algo déjenos por favor en los comentarios si hay algún orden la que tiene que ponerlos este los productos o algo para que nos funcione la oferta que yo les voy a compartir de los productos del del game es comprando los dos este lo combinando los dos cupones el de 525 y el que es sólo de que de que interno que es en la compra de 30 ese cupón solamente lo van lo mandan una vez al mes si usted ya lo utilizó anteriormente pues ya no lo va a poder realizar solamente que tenga a otra cuenta sale como primeros productos nos vamos a llevar aquí lo que son los productos del febris estos de febris con game tienen el precio de tres dólares aquí nos vamos a este nuestro acá está de este chiquito aquí no es cierto no hay ya no hay suficiente solamente hay uno bueno aquí me lo voy a llevar como ejemplo este es el que tienen que ustedes llevar tres dólares cada uno serían seis en los dos vamos a echar nuestros productos al carrito y vamos a seguir buscando lo que más necesitamos aquí y aquí es donde nos vamos a llevar los siguientes productos del game hay muchos productos que están incluidos por ejemplo que vamos a poder comprar con el cupón hay cupón de un dólar para ese cupón de un dólar ahí pueden utilizar ustedes o mezclar lo que es este el game también este no sé si está incluido debe de estar a 395 no sé si está porque casi a veces lo excluye ahorita cheque y les confirmó sale sino para meter este porque estaré súper bien ya que se casi nunca lo metemos en la compra puede llevarse con el cupón de tres dólares este este a ustedes vale a elegir ok déjame checar el precio o perdón aquí unos game de estos de esos chiquitos también pueden meter con ese cupón va a ser el primer producto déjenme confirmar lo del precio y les dejo saber ok mis amigos y si está 395 entonces si les interesaría el de polvo estaría bien si quieren llevarse casi nunca lo incluyen los cupones así es que podemos echar este vamos a llevarnos también se lo va a calificar para este cupón ok vamos a llevarnos también lo que es un este game de estos del game flings estos cuestan el precio de 13 50 esto recuerden que todo lo que ustedes van a llevar necesitan de ser aroma a game todo todo déjenme revisar qué más necesitamos por aquí bueno por último producto nos vamos a llevar aquí lo que es el jabón este del game que cuesta 6 95 creo que el suavizante también cuesta igual déjenme ver si para esos no hay cupones entonces pueden llevarse los que ustedes gusten bueno no hay cupones digo porque vamos a llevar con puro cupón digital pero yo sé que creo que la semana pasada en algunas regiones salió cupón en el 4 11 si ustedes tienen cupones para esos pueden agregarlo ya que de en sí de cupón digital no llevamos para los productos al entonces allí puede meter uno vamos a llevarnos cuál les gusta más vamos a llevarnos este y les comparto ya toda la compra junta listo mis amigos aquí está todo lo que vamos a llevar al final se suman todas las cantidades vamos a sumar 3 y 3 son 6 dólares recuerden que este no es el correcto tiene que ser de aroma aquí 6 13 50 3 95 y 6 95 recuerden parece no hay cupón digital puede meter uno de papel sumando todo se nos hace un total de exactamente 30 dólares con 40 centavos para esos productos pues vamos a estar utilizando como ya lo había mencionado los siguientes cupones el de m 30 gasta 30 te rebajan 5 de la compra vamos a utilizar este cupón se rebajan 5 y la compra queda en 25 por lo cual ahí pues todavía nos puede aplicar este cupón de 5 dólares descuento en la compra de 25 después de utilizar ese cupón vamos a utilizar también el cupón de un dólar que dijimos que era para estos productos ya puede llevarse lo que usted guste rebajamos un dólar enseguida vamos a utilizar el cupón de 3 dólares para los productos del febris y nos falta que cupón nos falta el de el este producto que tenemos aquí de 3 dólares descuento después de descontar todo lo que nos tocaría a nosotros a pagar por esta oferta sería la cantidad de 13 dólares con 40 centavos y yo lo estoy dividiendo entre los cinco productos que tengo aquí al final esta oferta nos queda por la cantidad de 268 cada producto lo cual se me hace muy buen precio porque casi estamos pagando solamente por un producto ese cuesta sólo 13 50 y ahorita por esta falta se va a pagar 13 40 entonces puede ser que esto le puede quedar gratis y solamente paga por eso es que bueno mis amigos espero que les haya gustado este vídeo que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima adiós